La directora de Cormacarena, Ingeniera Belsi, Giovanna Barrera Murillo, lideró como anfitriona la Asamblea General que la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, ASOCARS, realizaron en la ciudad de Villavicencio. Estamos tratando un tema importante, que es cómo van los avances en los planes estratégicos de cuencas hidrográficas del país, cómo van los planes de ordenación de cuencas, tenemos el informe de ASOCARS, tanto técnico como financiero y algunas cosas administrativas que nos permiten mirar cómo va a ser la corporación, las asociaciones a través de, digamos, para el año entrante proyectándonos. El evento contó con la presencia del director de ASOCARS, de 25 de los 33 directores de las CAR, de la directora del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de delegados de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Desde ASOCARS hemos podido generar un trabajo muy, muy importante con la doctora Betsy Barrera, quien sin lugar a dudas ha sido, no sólo como miembro de la Junta Directiva y representante de las Corporaciones de Desarrollo, sino como un miembro importante de ASOCARS, una gestora importante de proyectos, ha venido liderando procesos e iniciativas muy interesantes en temas de cultura y educación ambiental, en los temas mismos de Ponca, y hemos podido ver cómo Cormacarena hoy también tiene una imagen a nivel nacional diferente. Hoy se reconoce en el contexto nacional a Cormacarena como una corporación líder en gestión ambiental y que contribuye también al desarrollo social de la región. En el evento, la doctora Claudia Pineda, directora del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, expuso los avances en la implementación del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico y analizó junto a los directivos el convenio de 130 poncas. Este es un tema muy importante, no es sólo un tema de moda. A veces como que cogemos una palabra y la desgastamos porque se vuelve interesante hablar de eso. Pero esto en la práctica implica que uno pueda incorporar a la comunidad, a los sectores productivos, a la corporación, a los entes territoriales y sentimos que Cormacarena está haciendo un trabajo muy importante en este sentido. No es posible que sin unos procesos de planificación serios uno pueda hacer un trabajo organizado, hay que tener unas reglas de trabajo claras, los sectores productivos necesitan poder desarrollar sus actividades bajo unas reglas de trabajo claras. Y entonces sentimos que este es un proceso muy importante que vienen desarrollando en esta región. Asimismo, esta asamblea tenía como finalidad evaluar el informe de gestión de Asocars, vigencia 2013, y aprobar el presupuesto para el año 2014. Posteriormente, los 25 directores salieron rumbo al municipio de La Macarena a conocer Caño Cristales Maravilla Natural en el departamento del Meta.